Los propietarios de vehículos que deban hacer la inspección técnica del automotor durante los meses de mayo y junio de este año contarán con un mes de gracia, según lo estableció una resolución firmada por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. La medida es parte de las estrategias tomadas desde el Ministerio y el Consejo de Seguridad Vial con la intención de gestionar la asistencia a las estaciones de Riteve de una manera más espaciada para prevenir el contagio o la propagación del COVID-19. Es importante recordar que este tipo de acciones las vienen tomando desde inicios de la pandemia. En el caso específico de la revisión técnica vehicular, ya se le había concedido un periodo de gracia a los propietarios de los automotores que debían asistir a la revisión en abril. Lo mismo están haciendo en esta ocasión con los propietarios de vehículos que por el número de placa deben gestionar la revisión en mayo, de manera que tengan tiempo de hacerlo hasta junio, y quienes deben hacerlo en junio ahora tendrán tiempo hasta julio. Es importante indicar que este decreto no cubre quienes en el mes de marzo y anteriores debían cumplir con este requisito de la revisión técnica. Para aquellos propietarios de vehículos automotores que al momento de publicada esta resolución se encontraban obligados a cumplir con la inspección técnica vehicular en razón del número de placa del mes de marzo pasado, no estarán contemplados dentro del periodo de gracia, y de ser sorprendidos en carretera serán objetos de una multa correspondiente, indica esta disposición.